Después de muchas vicisitudes, trepando por el barranco con ayuda de un tronco y una bandola, logramos subir a donde está la cueva. Esperemos que la bajada sea más segura que la subida. Aquí están los valientes exploradores y aquí está la cueva. Aún no la hemos explorado. Se ve ahí como una garganta. Ahorita vamos a introducirnos y ya les platicaré que encontramos.